el noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado con el conductor que sí dice la verdad héctor nájera anuncia en conferencia de prensa el exalcalde de acapulco luis walton que demandó ante la auditoría superior de la federación y la lotería del estado a evodio velásquez por los presuntos desvíos de recursos de más de mil millones de pesos hoy lunes arranca la entrega recepción en el ayuntamiento de acapulco con la integración de las comisiones que se encargarán de fiscalizar el estado en que se encuentran estamos en iniciando el proceso se estarán ya llevando a cabo la integración de las comisiones más de 30 mil accidentes de trabajo se registraron en diversas empresas en guerrero aseguró el delegado del seguro social reyes betancur decepción este fin de semana patria los empresarios turísticos debido a las lluvias y al poco turismo que llegó no fue lo que se esperaba ante los recientes actos vandálicos en la autopista del sol y atracos en contra de empresas transnacionales la canaco llama al gobierno estatal y federal allá aplicar la ley prepara protección civil municipal un macro simulacro aquí en acapulco será este miércoles a la una 14 de la tarde se recordarán los sismos del 19 de septiembre pasados hoy en exclusiva platicaremos con el director del abierto mexicano de tenis raúl surutuza y como todos los lunes que tendremos los deportes y también los espectáculos todo esto y más en enfoque informativo qué tal qué gusto qué placer qué privilegio qué privilegio gracias a dios el tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde una tarde de inicio de semana lunes lunes 17 de septiembre y bueno pues ojalá y hayan disfrutado en grande de este fin de semana que arropó pues estas fiestas patrias en la noche del 15 con el grito de independencia último 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 de enrique peña nieto en la república mexicana gracias a dios último de bodio velázquez aquí en acapulco y bueno pues en todo guerrero me parece que predominó si ese fervor patrio lamentablemente lamentablemente aquí en acapulco pues no se vio absolutamente nada alusivo como nunca que nos indicara que estábamos de fiestas patrias ni siquiera una lucecita de este famoso acapulco de luz se vio a lo largo y ancho de la costera miguel alemán así cierra evodio velázquez así cierra esta administración a la cual le restan solamente 13 días y bueno pues como siempre señoras y señores si gracias a usted a usted a usted que sintoniza el 89.7 fm a usted que nos ve y que nos sigue en la liga en la liga triple w punto enfoque informativo punto mx a usted que nos está viendo totalmente en vivo y en directo desde luego en facebook en periscope en youtube en instagram en twitter estamos en todas muchísimas muchísimas gracias por darnos esta hermosísima oportunidad de poderles informar como ustedes merecen y vámonos si directitos porque hay mucha información a la información local enfoque local acapulco le decía yo que al parecer se le viene la noche triste a don evodio velázquez al cual les digo señores acapulqueños le restan todavía aún 13 días por qué le digo a usted que se le viene la noche triste porque cada día son más y 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 más las voces tanto de los ciudadanos como de las propias instancias como de los propios colegios como de la propia incluso administración entrante que nos deja entrever que por fin habrá justicia ante los corruptos hoy una conferencia de prensa dada por el exalcalde luis walton aburto nos remarca y nos marca desde luego lo que él está haciendo en su calidad de pues dirigente digamos de movimiento ciudadano y de exalcalde de acapulco acusa hoy de nueva cuenta con números y con obviamente yo supongo documentos porque ha dicho también que ha denunciado ante la pues secretaría de la función pública de la federación a evodio velázquez lo ha hecho también ante la secretaría más bien ante la auditoría superior del estado y la federación por un desvío de más de mil millones de pesos más de mil millones de pesos y eso es lo que en este momento se ve pero estoy seguro que a la llegada que por cierto ya arranca esta famosa entrega recepción pues tendrán que salir a reducir cada día más y más y más y más desvíos de recursos que estaban destinados para obras y servicios para obras y servicios y que no se vieron y que al contrario está dejando totalmente si hundida la próxima administración no quisiera estar se lo digo con franqueza en los zapatos de Adela Román porque lo que viene para ella tiene primero que nada que encontrar el camino de elegir cribadito a su pues obviamente gente que la acompañará a partir del primero de octubre pero también tendrá que elegir entre lo que se encuentre de encontrar y que estoy seguro que se va a encontrar porque más de mil millones de pesos no es fácil digamos ocultarlos en desvíos pues obviamente tendrá que también denunciar ante las instancias correspondientes a Evodio Velázquez un Evodio que como le digo usted sigue mintiendo aparece esporádicamente pero sigue mintiendo a la sociedad de Acapulco y estoy seguro que después de esta conferencia de Luis Walton va a decir que es algo político que no es cierto que no va a entrar en dimes y directas es lo que ha acostumbrado cada que alguien le dice sus verdades voy con Eduardo Salgado quien ha cubierto esta conferencia de Luis Walton y escucha usted todo lo que dice Luis acerca de Evodio Velázquez Eduardo Salgado que gusto saludarte ¿Qué tal don Héctor? Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio de enfoque informativo como usted bien lo comentaba hace una hora el expresidente municipal de Acapulco Luis Walton Aburto en este periodo 2012-2015 pues aseguró que el gobierno municipal saliente de Evodio Velázquez dejará una deuda de más de mil millones de pesos e informó que ya ha presentado las denuncias correspondientes y solicitudes de revisiones y auditorías ante la auditoría superior de la federación y ante la auditoría superior del estado en conferencia de prensa en las oficinas de movimiento ciudadano ubicadas en la calle El Morro en el fraccionamiento por lo que era vieja pues informó acerca de los preocupantes números que hay en deudas tales como lo es la capama el SAT ante el SAT por la cuestión del ISR de los trabajadores así como el ISPEC e inclusive al propio Infonacet si le parece don Héctor escuchemos parte de de lo que dijo Luis Walton Aburto de lo que informó en esta conferencia de prensa El gobierno de Evodio Velázquez va a dejar más de mil millones de pesos desde el salvo en la ciudad de Puerto de Catuco les aseguró que el Presidente de la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado la Auditoría Superior de la Municipal para para desarrollarse y stake las finanzas municipales que entrega el Rίο Velázquez y seuilestigen los presos mínimos del medio de los recursos federales ante su falta de transparencia e insistencia de mentiras presento los siguientes datos de cómo recibió y cómo entregaron las casas municipales en el mundo de las casas. Al día que cierre, el día de hoy que termina su gestión, se van a tener 420 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad. 420 millones de pesos que ustedes deben recordar que dijo cuando dejó de pagar el agua y no a tener ese dinero para cuando tuviera un arreglo, pudiera tomar el dinero de ahí y pagar. Cosa que no fue eso. Pues a lo que comentó Luis Valcán en esta parte de los adeudos que va a dejar la administración saliente de Budio Velázquez, también habló acerca de los adeudos en cuanto a recolección de la basura, también a las anomalías que se ven en la Capama, los cuales también se le suman a esta auditoría que fue hecha también en este pasado, en este ejercicio fiscal 2016, pues donde también arrojó un desparco de 194 millones de pesos. En el adeudo del SAC, adeudo del impuesto sobre la renta, dinero que se requiere a los trabajadores o a todos los funcionarios, la administración de Budio Velázquez no fue adeudo del SAC, mientras que hoy en el ASTES dejaron adeudo de 280 millones de pesos que no ha pagado al SAC, de impuestos sobre la renta. Les quiero decir, incluso el SAC, perdió a la administración de Budio Velázquez en esta ocasión y nos empezaron 44 millones de puntos para que los tornados que llegaron a la semana que habían tomado en posesión en la semana siguiente, que habían tomado en posesión en dos millones. 48 millones, ¿legaron? Bueno, 44 millones de puntos que no se habían llegado. De ahí se iban a pagar 28 millones a los SAC. Le voy a dar una deuda de 135 millones de pesos a los SAC. 135 millones de pesos. A Nelson Fónaco, que es Instituto de Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, la administración de Budio Velázquez en el 1.15 de Javier, y el compañero Elorio Velázquez, comentará 42 millones de pesos de atendido que solamente retenían de la administración pagada. Está lo que comentaba Luis Walton acerca de estas deudas, estos números alarmantes que se han escuchado, o tales como el SAT, el ISR, el ISPEC, el Infonacot, pues también por si faltaba menos, por todo más, perdón, la recolección de la gastura también será un problema, ya que aseguró que también se estarán dejando a deudos millonarios, y de igual manera también habló acerca de, en cuanto a la deuda bancaria del municipio, que tanto ha dicho el alcalde Borio Velásquez, que va a dejar salgada, también ha dicho pues Luis Walton, que el presidente municipal aún, pues se miente cada vez que habla acerca de este tema. La otra cuestión que les quiero clarar, dice Borio, dice Borio, que no va a dar algo bancario, les quiero decir que ahora que se reestructuró la vida a 30 años, miente el señor, miente como siempre, en primer lugar, la deuda era a 10 años, y se reestructuró a 20 años. ¿Por qué se reestructuró el deuda? Porque cuando no llegué a la presidencia municipal, era, el municipio estaba en rueda de crédito, y al estar en rueda de crédito, la acreedora, la oficina del banco, ya exigía que se le pagara toda la deuda, entonces tuvieron que hacerse una reestructuración que ha obtenido el Congreso, de una deuda que no era de nosotros, una deuda que no venía de la administración pasada. Y de esa situación, que pasó a 10 años, a 20 años, no a 30, como dice el señor, se le pagaban 10 millones de pesos aproximadamente, y ellos pagan menos de 3 millones de pesos de aguda o de a la deuda. De esta manera, y lo vengan a ustedes, pues tendríamos otra una deuda, pero se seguían pagando 10 millones de pesos. Está lo que dice Luis Walton, también comentó acerca de lo preocupante que ha sido el incremento de la nómina, estamos hablando de sindicalizados, estamos hablando de supernumerarios, y pues también el incremento notorio en estas listas de raya, como ya se han sabido, pues se ha trascendido, se ha filtrado, pues de que el alcalde Borbio Velázquez utilizó, pues varios, estas listas de raya con cargo a la nómina, pues para beneficios de las campañas políticas. Igual forma de no estar auditorio a los reporteros que tuvimos esta conferencia de prensa, pues se nos otorgó lo que es un acuse de recibo cofechado del 12 de septiembre del 2018 de estas solicitudes, estas denuncias que ha presentado Luis Walton Aburto, tanto a David Rogelio Colmenares Páramo, quien es el Auditor Superior de la Federación, así como Alfonso Damián Peralta, quien es el Auditor Superior del Estado de Guerrero, como les comentaba, ambos fechados del 12 de septiembre del 2018. Pues don Héctor Aventorio, esta ha sido la conferencia de prensa que se dio hace una hora, donde pues Luis Walton Aburto afirma y pues señala este desfalco de más de mil millones de pesos. Buenas tardes. Buenas tardes Eduardo, Eduardo Salgado, un tema que en un momento más retomamos, porque mire, no todo malo es en Acapulco, afortunadamente, como usted sabe, de mucho éxito se ha venido llevando año con año el Abierto Mexicano de Tenis Tercel. Un Abierto Mexicano que cada día nos sorprende más y más y más, sobre todo por las novedades, sobre todo por las exclusivas que trae, y que esto provoca que este Abierto Mexicano se ponga ya en los primeros lugares a nivel mundial en el tenis. Así se lo pongo. Tengo en la línea y valoro muchísimo que tome la llamada a Raúl Zurutuza, como usted sabe, ha sido director de este Abierto Mexicano de Tenis. Raúl, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Héctor, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todos tus radioescuchas ahí en Acapulco. Preparando, como debe de ser, con mucha anticipación, como es cada año que viene y se acerca, desde luego, el Abierto Mexicano, que será el próximo año, pero que sin duda alguna, pues es importante darle a conocer, sobre todo, a toda la gente, cuáles son las novedades, qué es lo que viene, cuáles son los cambios, y cómo se está preparando el Abierto Mexicano de Tenis Telcel 2019. ¿Cómo estamos en todo esto, Raúl? Muchas gracias, mira, la verdad es que estamos trabajando ya desde hace un buen rato en el torneo, creo que es un evento que va a dar mucho que hablar, de la edición 26, ya es un chorro de años, será nuestro año número 19 en el Puerto Acapulco, y como siempre lo hemos comentado, y también lo ha comentado muy puntualmente el señor Burillo Azcárraga, estamos muy contentos y estamos muy agradecidos con el Puerto Acapulco, con el gobierno del estado, o sea, realmente nos han recibido como en casa, ¿no? Entonces, estamos trabajando para tener una edición interesante, vamos a anunciar jugadores hasta posiblemente la primera o segunda semana del mes de octubre, que es un tema que nos pasa por primera vez desde que tenemos el torneo en donde salimos a la venta de los boletos antes de anunciar jugadores, que básicamente se debió a temas de calendario con los mismos jugadores que queremos tener y presentar, seguramente por ahí del 9 o 10 de octubre, pero vaya, el torneo ya salió a la venta, el próximo miércoles, o sea, pasado mañana, se abre la taquilla en Acapulco, ahí en la taquilla que tenemos a un lado del estadio, en el Princes Mundo Imperial, y contentos, la respuesta ha sido buena, este año vendimos, estamos vendiendo mucho más boleto vía internet, lo cual está a través del sistema Ticketmaster, lo cual nos hace pensar que hay mucha gente del interior de la República que nos estará acompañando este próximo año, así es que, pues estamos contentos, y ya con el acelerador a fondo para tener todo listo el próximo, pues textualmente el próximo 23 de febrero, que es cuando empieza el torneo de calificación, la gráfica principal el lunes 25, para cerrar el sábado 2 de marzo, el próximo año, esta edición 26. Amigos del auditorio, estamos platicando con Raúl Zuruturza, director del Abierto Mexicano de Ténis, entonces ya ha arrancado literalmente la venta de los boletos de este próximo torneo 2019, y donde ha sido mágico ver cómo han venido jugadores que han traído, pues buena suerte, incluso a sus propias carreras, recuerdo a Nadal cuando llegaba, recuerdo al propio del Potro que también cuando llegaba, y que hoy están, pues digamos en la palestra a nivel mundial, y que eso provoca que pues los aficionados, no solamente del país, sino incluso de fuera de nuestras fronteras, vengan a este Abierto Mexicano de Ténis Tercel. Ahora bien, entonces la fecha de arranque será el 23 de febrero, y concluirá ¿cuándo de marzo? El terminar es el sábado 2 de marzo, el sábado 2 de marzo, este, y comento lo del 23 porque es sábado también, y jugamos lo que se llaman las calificaciones, que es el torneo que se juega previo a la gráfica principal, que ha tenido mucho éxito, hemos tenido una gran asistencia por parte tanto del público de Acapulco, como de la gente de las cercanías del puerto, como es Oaxaca, Cuernavaca, la misma ciudad, obviamente la misma ciudad de México, Ixtapas y Guatanejo, que van a ver estos partidos que son muy interesantes, es un gran fin de semana también para ver tenis, entonces creo que las cosas se están dando bien, nosotros esperamos dar muy buenas noticias ahora que anunciemos a los jugadores, te reitero posiblemente el 9 o 10 de octubre, pero estamos con todo y listos para esta edición número 26. En esta edición número 26, yo como siempre y que soy fanático también del tenis, mi querido amigo, pregunta número uno, si habrá ranqueados, ¿no? Como siempre, como ya nos tienen acostumbrados. Sí, por supuesto, habrá, el compromiso que tenemos es 100% traer lo mejor que esté disponible en el mercado, siempre hemos tenido esta batalla, situación compleja con Dubái, que pues tiene una situación financiera un poquito más diferente a la nuestra, pero yo creo que el torneo se ha ganado, el reconocimiento de estas grandes raquetas, como tú lo mencionabas ahorita, Nadal, Del Potro, Team, Chilich, toda esta gente que ha jugado, nos hemos ganado ese puesto, vaya, no hemos necesitado comprar o pagar garantías en demasía para tener estos cuadros. Entonces, estamos trabajando en ello, esto es un año muy atípico por el tema del calendario que comentabas en un momento, entonces yo creo y sin duda alguna estaremos ofreciendo un gran cuadro inicial el 9 o 10 de octubre para presentar la lista oficial que es por allá de la tercera semana de enero, que es cuando ya se acaban de inscribir todos los jugadores. Una de las variantes que se ha tenido año con año es que tú puedes comprar pues toda la semana del torneo y tú decides cuándo ir, sigue la misma tesitura, ¿habrá cambios en esto de la venta de boletos que ya está abierta al público? No, seguimos igual, empezamos vendiendo semana completa, ya a partir de hoy tú puedes comprar semana completa o puedes comprar los abonos jueves, viernes y sábado o el abono del primer tercio de la semana, que es de la primera mitad de la semana, lunes, martes y miércoles. Hay varias opciones, reiterarle al público que el estadio es entrecomillado chico, se ve bastante bien, tiene una disóptica muy buena, se ve muy bien de todas partes, yo en lo particular a lo mejor me gusta defenderlo porque a mí me gusta ver el tenis desde arriba y tengo cero problemas de estar en la parte alta del estadio, pero la verdad es que lo disfrutas mucho y estoy seguro, insisto, que vamos a otorgar un gran espectáculo como ha venido sucediendo en años anteriores. Pues tendremos que esperar hasta entre el 9 y 10 de octubre para saber quiénes vienen, deseamos como siempre mucho éxito. Raúl, estoy seguro, estoy seguro que turísticamente hablando, este torneo, este abierto mexicano de tenis tercer, se ha convertido en la palestra número uno, donde realmente vemos turismo, de ese turismo que quisiéramos tener, como teníamos en los 50, 60, 70 en Acapulco. Enhorabuena y estaremos pendientes de esa lista que como tú dices, se dará a conocer entre el 9 y 10 de octubre. ¿Algo más que quieras agregar? Nada más agradecerles nuevamente a todos porque como tú lo comentas, la importancia del torneo para el puerto y yo creo que para, obviamente para nosotros, pero para el puerto, para este destino turístico que todos queremos, en una semana que normalmente es una semana laboral y es una semana escolar, hay mucha gente que se toma sus vacaciones para ir a ver el torneo, chavos, familias que se vuelan clases, lo cual, digo, igual ya está mal que se vuelen clases, pero se agradece que vayan y se tomen el tiempo. Yo creo que para Acapulco y para todos, el torneo ha ido tomando relevancia y pues quédense con el compromiso de nuestra parte que seguiremos trabajando fuerte para que este torneo siga creciendo y nuevamente agradecerles enormemente todo el apoyo. Te mando un fuerte abrazo, Raúl, y enhorabuena, estaremos pendientes, insisto, este nuevo día es que des a conocer esta lista de los jugadores que tendremos que ver, primero Dios, ahora, en febrero o marzo. Abrazo y buenas tardes. Gracias, buenas tardes, un fuerte abrazo. Raúl Zulutuza, él es el director del Abierto Mexicano de Tenis Tercel, y bueno, pues lo tenemos en exclusiva para usted porque los que somos, obviamente, nos gusta este deporte, este, híjole, pues como nos apasionamos, ojalá y no solamente vaya creciendo, hacia la comparación, Raúl, de lo que Dubái y, pues obviamente México, Acapulco tenemos, pues sí es marcadisísimo, pero lo que sí le puedo garantizar es que cada año aumentan más y más y más seguidores en este Abierto Mexicano que se da aquí en Acapulco, a tal grado que han querido imitarlo, han querido llevárselo a otros estados del país, pero no se ha podido. Yo espero que nunca se pueda y se siga teniendo de por vida aquí en Acapulco. Vamos a retomar el tema, el tema de Ibodio Velázquez. Como usted sabe y escuchó a Walton, a Luis Walton, expresidente de Acapulco, pues se suma en esta conferencia de prensa en donde anuncia, pues obviamente, que ha puesto ya una denuncia formal ante la Auditoría Superior de la Federación, ante la Auditoría Superior de Guerrero y yo espero que le vuelva a repetir, esto no quede impune porque ha habido más gentes que han puesto denuncias y como decía bien Walton, como bien decía Walton, pues Ebodio sigue mintiendo. Quizás sea uno de sus esquemas de escape, pero le vuelvo a repetir, ante la evidencia, y cuál es la evidencia que tenemos los acá, porque es muy simple, es muy simple, como nunca una ciudad llena de basura. Hace apenas unos días entró una alerta sanitaria, entró una alerta sanitaria, cosa que no se había dado nunca por la gran cantidad de basura acumulada. De nueva cuenta, de nueva cuenta, por si los señores del sector salud estatal no se han dado cuenta, de nueva cuenta se ha dejado de recoger la basura en varias partes, en varios puntos de Acapulco. Y, pues ahí se la dejo. Como nunca, una costera Miguel Alemán abandonada, con baches, con hoyos, con rejillas abiertas, sin luz, con inundaciones, y bueno, en nuestra propia costera Miguel Alemán, rebosantes de basura. Obras totalmente inconclusas, obras totalmente inconclusas, que había prometido que iban a terminar y a concluir, y que por lo que nos damos cuenta, por los 13 días que le restan, gracias a Dios, pues jamás podrá concluir. O sea, las dejará así. Tenemos, como siempre, una capama, que desde un inicio se denunció la enorme cantidad de desvíos de recursos, que se dejó de pagar millones y millones a la Comisión Federal de Electricidad, y que pues obviamente, pobre capama, pobre capama, pobre capama, como nunca endeudada, como nunca defenestada, como nunca lo que se ve hoy, en donde el ciudadano va y paga su recibo, pero no tiene la garantía de tener el agua. Una ciudad sin agua, en varias colonias, en varios puntos de Acapulco no hay agua, pero sí hay fugas enormes de agua, y desatendidas totalmente, porque simple y sencillamente se dedicaron a robar y a saquear. Y aunado a todo esto, imagínese el problema de los pobres trabajadores del propio ayuntamiento, a los cuales se les descontaba el recurso del FONACOT, pero no se pagaba el FONACOT, el recurso que se les descontaba del ISPEC, pero que no se le pagaba al ISPEC, y que eso provoca que hoy los trabajadores, sin deberla ni temerla, estén todos en buro de crédito. Eso nunca se había visto. O esta famosa lista de gentes que han basificado, ¿sí? de amantes, de queridas, de queridos, de amigos, de compadres, de familiares, así está lleno hoy el ayuntamiento que encontrará Adela Román Ocampo. Así de grave la situación, así de grave la situación, y que el pueblo de Acapulco se da cuenta. Ya Evo Dio no puede mentir más. Ha arrancado precisamente hoy el, digamos, armarse de cuáles serán las comisiones, tanto las de Bodio como las de Adela Román, que enfrentarán esta famosa entrega-recepción y de la cual saldrán pues todo este tipo de situaciones de las cuales hasta un niño se da cuenta de los desvíos millonarios y de estos nuevos ricos que no abundan, pero que están todos dentro de los amigos cercanos de Bodio Velásquez y que es gravísimo de verdad para Adela Román lo que tendrá que enfrentar. Voy con Ignacio Hernández con este tema. Adelante, Nacho. Hoy luego se espera la integración de las comisiones del proceso entrega-recepción, anunció Leticia Castro Ortiz, síndica, procuradora de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública 2018-2021. Hay que señalar auditorio, don Héctor, que estas comisiones por un lado son los que se van y otra comisión es la que va a entrar, van a recibir la documentación respectiva de cada una de las dependencias, secretarías, direcciones, jefaturas, y a su vez viene otro periodo legal que se llama revisión y se encuentran que no cuadran las cuentas y las obras que pudieran no existir, solo entonces o hasta entonces con las pruebas documentales del caso se integraría ya una demanda ante la auditoría, primero la municipal, luego la estatal y la federal y son recursos federales según el programa o los proyectos inconclusos. Pero aquí va la voz de Leticia Castro que nos explica este proceso. Bueno, ahorita nosotros estamos iniciando el proceso, se estarán ya llevando a cabo la integración de las comisiones, una vez que se lleve a cabo la integración sobre todo en materia de seguridad pública podríamos nosotros tener un previo y determinar cómo está el tema de la seguridad pública y cómo está el tema de las corporaciones policíacas y de vialidad aquí en el municipio. Anuncio que la seguridad será una tarea prioritaria y que se implementará un nuevo esquema que incluye además mejoras salariales, vivienda y ante todo terminar con la certificación que no pudieron ni el señor Walton ni el alcalde Evo Dio Velázquez. Pues en estas transformaciones y en estos cambios indudablemente que en las corporaciones policíacas se tiene que implementar un nuevo esquema pero es un nuevo esquema de fortalecimiento para el servidor público en este caso para los policías. Nosotros traemos la línea de trabajo de seguir capacitando a los policías continuar con las certificaciones fortalecerles su aspecto de seguridad social establecer indudablemente favorecerles con sus salarios y también otorgarles otras garantías que por derecho les corresponde en este caso de vivienda. En el tema del mando único sostuvo que se realiza este programa y que esperan que el gobierno de la República de Andrés Manuel López Obrador redireccione el mando único a los municipios. Bueno, el mando único ya tiene un buen tiempo que se ha estado aplicando tiene su base bajo la ley nacional de seguridad pública entiendo que ahora en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se está analizando sobre ese tema nosotros estamos a la expectativa a saber cuáles van a ser las nuevas estrategias para que tiene la federación para los municipios y ver exactamente la viabilidad de la aplicación de la ley en relación a cómo viene la la cómo se va a direccionar el mando único para el municipio. Muy buenas tardes. Buenas tardes Nacho Nacho Hernández mi compañero vámonos a una pausa no se vaya regresamos con mucho más aquí a Enfoque Informativo. En un momento más información con el conductor de mayor credibilidad y líder en Guerrero Héctor Nájera En Enfoque Informativo nuestro objetivo es mantenerte informado por eso síguenos en nuestras redes sociales búscanos en Peslo como Enfoque Informativo Guerreros en Twitter como arroba enfoque informa para quejas y denuncias mándanos un WhatsApp al 7441 65 9730 y ahora visita nuestra nueva página www.enfoqueinformativo.mx donde podrás encontrar las noticias de Acapulco y todo el estado de Guerrero Enfoque Informativo cada vez más cerca de ti Jovemec se ha posicionado como líder de seguridad en el estado y por supuesto en Acapulco constante entrenamiento estrictos controles de confianza y solidez en nuestros procedimientos nos avalan Jovemec es mucho más que una empresa de seguridad es tranquilidad para tu casa tu negocio y tu familia Grupo Jovemec Prestigio Académico éxito para tu futuro Hola mi nombre es Michelle Villanueva Pérez actualmente pertenezco a la compañía FEMSA con el puesto de coordinador logístico la universidad me ha proporcionado las herramientas que me han permitido poder desempeñar mi trabajo con éxito Tú como nuestros egresados elige la mejor opción más información al 469-1700 extensión 1023 Universidad Americana de Acapulco excelencia para el desarrollo Enfoque informativo las noticias que usted quiere escuchar siga con nosotros ya regresamos Bueno en la autopista del sol se dio ayer un evento que de nueva cuenta marca lo que se vive en Guerrero jóvenes supuestamente estudiantes de la normal y digo supuestamente porque pues muchos iban esbozados vamos cubiertos de la cara no se les veía el rostro pues se dedicaron a detener primero a robar autobuses luego a detener automovilistas y a saquear incluso pues lo que acostumbran con los camiones grandes de estas empresas transnacionales que circulan por la autopista del sol esto ha provocado incluso incluso también atacar una patrulla de la policía federal y bueno pues la verdad es que se complicó al parecer por lo que escucho ya se ha iniciado pues digamos una investigación póngaselas entrecomillada acerca de estos hechos Víctor Hugo Robles adelante buenas tardes si gracias Héctor buenas tardes buenas tardes a la directora de enfoque informativo efectivamente ya se inició con un proceso de investigación en contra de estos normalistas que ayer por la tarde atacaron a dos patrullas de la policía federal en tierras prietas así como también el robo de dos autobuses esto lo aseguró el propio vocero de seguridad Roberto Álvarez Heredia al señalar que pues se tiene que pues actuar de manera puntual en torno a la aplicación de la ley tomando en cuenta de que pues provocaron afectaciones y también pretendían llevarse como rehén a un policía federal tras supuesta represión en la ciudad de México normalistas de la escuela normal rural de Yopsinapa bloquearon la autopista del sol y el libramiento a Tisla agredieron e intentaron retener a un elemento de la policía federal destruyendo su patrulla y robaron camiones repartidores estudiantes de la escuela normal rural de Yopsinapa bloquearon la autopista del sol a lo largo de una hora con varios vehículos que despojaron previamente de sus propietarios los normalistas vandalizaron una patrulla de la policía federal e intentaron privar de su libertad a un elemento policíaco para utilizarlo como rehén los hechos ocurrieron aproximadamente a las 15 horas del día de ayer domingo cuando estudiantes normalistas bloquearon la vía de la autopista del sol en los dos carriles con dos autobuses del transporte público una camioneta nissan una camioneta de tres toneladas y dos camionetas de las empresas bimbo y barcel los estudiantes que bloquearon la autopista del sol en ambos sentidos a la altura de tierras prietas se justificaron por una supuesta represión que sufrieron sus compañeros de la ciudad de méxico por estos hechos la fiscalía general del estado abrió una carpeta de investigación está lo que señala el propio vocero de grupo conexión guerrero roberto alvarez heredia que el problema se presentó y esta movilización de los normalistas en guerrero se presenta derivado precisamente de un incidente registrado en la ciudad de méxico donde los normalistas realizaban una protesta y pretendían ser desalojados sector bueno pues ahí está este tema que vuelvo a repetir ojalá y no sea el arranque de más manifestaciones de esta naturaleza que marcan a guerrero y que pues recordamos perfectamente después de esa negra noche en iguala y que hoy hoy señoras y señores todavía no se olvida así de simple gracias víctor Hugo pero hay voces independientemente de los empresarios independientemente de la canaco y todas estas asociaciones que piden y exigen que como para cuándo va a actuar ya el gobierno federal y el gobierno estatal para evitar vamos que siga este tipo de desmanes y que se aplique la ley voy con Eduardo Salgado adelante Eduardo en efecto Héctor auditorio pues mañana nos ha platicado con el presidente de la canaca aquí en Acapulco Roberto Jacinto quien afirma y pide pues al gobernador Héctor Asturillo Flores y al gobierno federal pues que apliquen la ley ante estas situaciones que se están dando tal como lo ocurrido ayer donde normalistas de Ayotzinapa pues vandalizaron una patrulla y pues también se habla que despojaron a dos automóviles de mercancía de empresas transnacionales y pues que ya es tiempo de que se aplique la ley a fin de que la ciudadanía ya no sea rehen de delincuentes escuchemos se ha venido hablando desde hace un mes con los bloqueos y con las tomas de casetas pero se está grabando más la verdad siempre lo hemos comentado el gobernador tiene la responsabilidad y el gobierno federal de aplicar la ley tan fácil ataque a la vía de comunicación no sé por qué el gobernador y el gobierno federal no están haciendo su trabajo como debe de ser el llamado es por favor ya apliquen la ley no podemos ser rehenes de este tipo de delincuentes asiento de la cruz afirmó que pues estas protestas que se han realizado año con año que incluyen marchas bloqueos y demás pues han ahuyentado la inversión aquí en el puerto de Acapulco y en Guerrero en general dijo pues que es necesario que ya se aplique la ley mira te voy a decir siempre esto nos viene afectando a grandes niveles desde los sucesos que se dan con lo de esos 43 de ahí para acá hemos subido sufrido bastante para seguir manteniendo las fuentes de empleo en verdad y te vuelvo a comentar no recibimos apoyo de ninguna instancia tanto estatal como ni federal pero hombre tú se has dado cuenta que hemos cerrado fuentes de empleo esto es lo que comenta Roberto Jacinto presidente de la Canaco y con otro tema don Héctor Auditorio pues en Acapulco más de 200 empresas así como escuelas públicas y privadas equivalentes a más de 300 mil ciudadanos participarán en el macrosimulacro a llevarse a cabo este miércoles a la una de la tarde con 14 minutos y 40 segundos pues para recordar los sismos de 1985 y el sismo del año pasado así lo informó el coordinador municipal de protección civil y bomberos Tabas de la Rosa Camacho escuchemos conmemoramos dos momentos primero el sismo de hace 32 años de 85 pero también el sismo de hace un año la federación la Secretaría de Gobernación va a tomar el modelo de hace un año que tuvimos a las 3 horas con 14 minutos para hacer un ejercicio macro simulacro a nivel nacional el cual por nuestra parte en Acapulco tendremos ya invitados a más de 200 empresas confirmadas entre hoteles restaurantes tiendas departamentales y también escuelas y universidades pensamos que van a participar más de 300 mil personas solamente aquí en Acapulco explicó que la dependencia municipal en coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional con la Marina Armada de México y la Cruz Roja puede realizar un ejercicio representativo a fin de simular lo ocurrido hace un año a la una de la tarde pues como ya les comentaba en esa hora exacta donde se dio el sismo el terremoto de 7.1 grados en escala Richter pues con las consecuencias que todos ya conocemos a su vez el funcionario municipal pidió a la población no alarmarse por la activación de alertas y sirenas y que pues se integren a este ejercicio el ejercicio se lleva a cabo en la Play y Cacos en un hotel en aquella zona pero tenemos en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional Armada de México Cruz Roja Mexicana y Presión Civil del Estado hacer un ejercicio ahí representativo para simular lo que pasó pues prácticamente hace un año a las 3 horas con 14 minutos así que están todos invitados yo pido a la población no salarme si a las 13 horas con 16 minutos el día 19 suenan alarmas escuchan sirenas pero sobre todo si viene un gran movimiento de la ciudadanía no se alarmen es un ejercicio muy importante que los invito a que participen y a que se involucren en un tema tan importante pues no nos pasa como hace un año que prácticamente hace un año a las 11 de la media pues nadie lo realizó muy poca participación y posteriormente viene un terremoto que pues nos hace despertar y nos hace ver la realidad y lo estamos viviendo a su vez reiteró la invitación a todas las universidades públicas y privadas pues a que se sumen a este ejercicio y de igual forma en cuanto a las instituciones educativas de nivel básico comentó que hay una estrecha coordinación con la Secretaría de Educación Guerrero pues a fin de que también se realice este ejercicio en los planteles educativos dijo también que en los hospitales y diversos lugares sonarán las alertas sísmicas ya empezamos primeramente la invitación a todas las universidades hay una excelente participación en las escuelas con la Secretaría de Educación nos coordinamos ya hicimos un llamado a la Secretaría de Educación para coordinarnos para el llamado aquí la alerta aquellos que hay sistema de alerta sísmica en hospitales por ejemplo en el IMS en hospitales y en algunas universidades pues va a sonar la van a activar a nivel nacional la alerta pero el sonido es como simula pero no es el sonido real que aparece así que eso va a ser una alerta y en muchos lugares pues las brigadas internas de protección civil se van a activar para ese ejercicio tan importante José Léctor Auditorio ese es mi reporte muy buenas tardes gracias Eduardo efectivamente ahorita que he escuchado yo a Zabás de la Rosa se me vino a la mente lo de hace un año se había programado o se programó más bien pues un simulacro a las 11 de la mañana aquí en Acapulco y efectivamente muy poca gente participó literalmente pasó desapercibido pero a la una con 14 minutos a la una de la tarde con 14 minutos cuando se soltó de verdad el temblor híjole que complicado y que difícil por eso me parece que hoy que se va a recordar pues estos sismos tanto el 85 que fue por la mañana 7 de la mañana y el de hace un año que fue a la una 14 una de la tarde con 14 minutos me parece que hoy más que nunca si tenemos que participar absolutamente todos darle la importancia a ese tipo de llamados porque son simulacros que nos ayudan a entender cómo actuar ante una realidad que siempre está latente así es que los invito para que realmente participemos absolutamente todos voy con eduardo flores porque mire este fin de semana del grito y fiestas patrias pues literalmente no les fue tan bien la verdad a los restauranteros a los turisteros porque vino muy poca gente hubo lluvia o sea no fue lo que se esperaba pues eduardo flores qué tal Héctor un saludo a tu auditorio así es pues este fin de semana no fue lo que los turisteros esperaban de este fin de semana patriótico comentaron que no fue un fin de semana largo sino uno normal pero a pesar de eso el poco turismo que llegó pues realmente no les ayudó mucho esto por la lluvia y por todas las situaciones que se presentaron este fin de semana de 16 de septiembre pero escuchemos al representante de los empresarios mal 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 porque no fue puente mal este bueno sabíamos cuál es la situación que se viene dando y este más ahora que se les empieza a grabar la situación con eso de los de los desmanes que están haciendo los ayuncinapos ya ya comenzaron hace un mes nada más que no habían no habían radicalizado sus protestas con ayer si nos afecta porque bueno sabemos que Acapulco se ha venido convirtiendo en un lugar de fin de semana entonces quieras o no si el poquito turismo que llega que viene el DF Puebla y Morelos que siempre es fiel ese turismo si nos puede afectar Héctor pues fue así que este este empresario señaló que este fin de semana no estuvo como ellos realmente esperaron y realmente pues esos meses de septiembre y octubre son muy difíciles y esperan pues que les vaya un poco mejor buenas tardes gracias Eduardo Eduardo Flores mi compañero bueno señoras señores mucho que platicarles al inicio de la semana no solamente en los espectáculos sino también en los deportes por fin a quien le fue usted quien ganó para usted entre el canelo y el otro cuate que me gusta por ahí un meme que sacaron este donde las manos de el cuate este como se llama Kolovsky Kolovsky este estaba toda abollada de tanto que le pegó en la cara ahí a mi cuate pero bueno vámonos con quien arranco con Hansel Sartre me quedo Hansel como estas buenas tardes a todos si este fue también un show no en la pelea pero bueno ya se esperaba este tipo de hecho lo que comentamos de hecho si platicábamos yo creo que el último campeón fuerte real que tuvo México es Chávez pero a la gente le gusta ese tipo de espectáculos deja mucho dinero a los que organizan a los que les gusta apostar creo que también es como un mal necesario para la gente que de repente pues es la manera como también se desahogan y se olvidan de tanta cosa y seguramente va a haber una tercera pelea porque ya vieron que es buen negocio entonces ya les estaremos seguramente platicando sobre eso y bueno Luis Miguel estuvo en Las Vegas se divirtió bastante bien y fíjate que nos damos cuenta que sigue siendo realmente un personaje una estrella muy grande imagínate estaba Jennifer López estaba Enrique Iglesias estaba Alejandro Fernández estaba bueno todo el mundo se estaba presentando en Las Vegas Luis Miguel también que le fue muy bien entonces ¿qué hizo? se salió de la habitación se bajó al casino del hotel se sentó como media hora ahí a hacerse de tonto con dos barajas con dos y bueno la gente vuelta loca entonces yo no sé si se le ocurra a él o si tenga alguien que le está manejando la imagen pero demostró que sigue siendo estrella o sea a pesar de todos los que estaban en Las Vegas en ese momento él salió le hicieron como la rueda de San Miguel los de seguridad al lado de la mesa donde estaban Black Jack jugando Black Jack y este y bueno causó sensación volvió loco todo mundo se dejó fotografiar videos por todas las redes entonces demuestra que ya se dio cuenta que los medios de comunicación es por donde por donde debe estar ¿no? mucho tiempo se aleja confirmadísimo la segunda edición ya 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 y él dijo personas cercanas a él decían que no iba a haber que no va a haber una tercera temporada pero ya está el run run por ahí de que hay un contrato bastante jugoso para que se siga hablando de la de la Luis Miguel ya le estaremos platicando pero bueno él sigue siendo estrella y también bueno por otro lado hablando de estrellas más estrelladas que estrellas nos encontramos a Laura Bozzo a esta conductora controversial que ya ya este amenazó otra vez que tiene ya programa en puerta no en diciembre el desgraciado en diciembre anunció que salía en enero su programa Televisa se lo echó para atrás sacó un libro pero ahorita ya está otra vez en Televisa y bueno las encontramos ahí en un centro comercial en una góndola con corazoncitos y con una sombrilla tipo Mary Poppins muy feliz ella ahí el fin de semana sola iba con una persona que la acompañó simple y sencillamente para tomarle fotos le tomaba fotos de todo con el teléfono se paraba así en una escalera posaba y le tomaba una foto caminaba se volvía sentada y ya pedía el teléfono la checaba y otra vez iba se sentaba y le tomaba fotos si tuvo todo el tiempo en el centro comercial yo me imagino que le gusta mucho su hija es muy conocida por tomarse fotos por todos lados y bueno creo que está entrando en las redes sociales bastante interesante y también aquí nos encontramos haciendo vida aquí en Acapulco que no es la primera vez nos las hemos encontrado muchas veces fue a la actriz Silvia Pasquel que bueno la encontramos eligiendo los productos de limpieza para su casa y la saludamos rápido digo no tengo la suerte la dicha de ser su amigo pero bueno una saluda a la señora Silvia Pasquel y saluda a todo mundo y este muy relajada porque de repente nos encontramos en el súper y haciendo coraje siempre con la gente que trabaja en los súper ahí me comentaban en una tienda donde venden productos para construcción que bueno la ven y se esconden porque no la quieren atender llegan a regañar a todos pero ahí anduvo bien tranquila oye y brincando un poquito al fútbol hoy debut a Maradona vamos a ver cómo le va a Maradona nueve de la noche me parece que las cámaras están más enfocadas al banquillo que al partido a ver qué hace y va con los cafetaleros a mí me da mucha risa realmente he estado viendo he buscado y seguido lo que está haciendo al entrenamiento Maradona para empezar el uniforme que usa de deportes es muy chistoso ya no es el pelusa que conocimos en el 86 en el 94 creo que ya debe 90 perdón yo creo que ya debe dar este paso a los que siguen pero bueno algo bueno saldrá seguramente algo bueno saldrá Dios vamos a ver el partido veremos el partido no sé si lo van a Televisa la verdad hay que buscarlo en internet a ver qué tal le va porque seguramente va a salir más él que los jugadores bueno voy contigo y regreso otra vez contigo para que te prepares adelante cómo te fue cómo nos fue pues no sé usted don Héctor Auditorio cómo vio la pelea pues como un show la verdad como un show te soy honesto no no si me preguntas para mí quién ganó la verdad el este cuate de Golovkin para mí él ganó sin embargo ya en las imágenes en las imágenes de los rostros pues se ve más golpeado este cuate que el Canelo pero ahora tiene mucho que ver acuérdate que había por ejemplo el Manteguilla Nápoles me acuerdo mucho que era de los que le pegabas y le pegabas y no lo tirabas también no tiene mucho que ver este qué tan débil seas de cara yo vi muy fuerte los primeros rounds al Canelo pero se fue desinflando se fue desinflando se fue desinflando y yo creo que ya los últimos a partir del 6 o 7 Golovkin si le estuvo pegando se dieron un buen tiro si se dieron pero ahora quién ganó para mí para mí lo ideal hubiera sido un nuevo empate porque si se dieron tanto de allá como para acá y coincido totalmente con Hansel porque al principio si el Canelo salió con todo pero se ve que los guantes se le hicieron se le fueron haciendo muy pesados muy pesados y al último como que recibía más gol más este el Canelo de Golovkin dicen ahí los que saben que pues el box no solamente se pega en la cara sino que también se pega en el cuerpo y que de ahí los jueces también tomaron parte y le dieron el triunfo al Canelo pero sin embargo pues ya está en la polémica otra vez y pues ambos ya están confirmados de que están dispuestos para una tercera ganó son los millonarios Oscar de la olla fue el que ganó él sí ganó él sí ganó son los convenios son los promotores los que se llevan el dinero a la bolsa y por supuesto que va a haber un tercer pero además el Canelo digo a lo que yo vi sí tuvo rounds buenos no podemos negar esa parte porque realmente que le faltó a lo mejor noquear cualquiera de los tuvo que haber noqueado para que no hubiera polémica porque también siempre hay polémica en ese tipo de cosas y además al Canelo como que ya como que ya no le queremos yo creo también puede ser eso lo vi lo vi pelear mejor en esta que en la anterior eso sí me queda claro la otra como que la vi la pasada la pasada la vi como con más show esta como que sí lo agarró más en seriedad pero con todo respeto sí siento que merecía el triunfo el otro cuate así de fácil desde mi punto de vista que no soy juez pues mientras son peras o son manzanas pues ya Canelo ya se corona como campeón en los precios medios de la AMB y del CMB y además le fue re bien económicamente fue re bien súper bien y también dijera Hansel el que le fue bien fue a Oscar de la Olla hay días que no me los gasto no verdad y pues también don Héctor auditorio cambiando de tema hubo fútbol ya el Cruz Azul ya perdió lo invicto contra quien lo vino a perder lo vino a perder contra el Necaxa y aquí los resultados don Héctor auditorio pues hubo la jornada nueve del fútbol mexicano el Toluca que le gana al Veracruz tres a dos el Puebla le gana Querétaro uno cero empata Pachuca con Tigres uno por uno el Morelia le gana al América dos a uno el Morelia le gana al América no perdón el América le gana al Morelia por el amor de Dios fue el único partido que vi el América le gana a Morelia dos a uno Necaxa le gana dos a cero al Cruz Azul ya le quita lo invicto sin embargo el Cruz Azul todavía se mantiene como líder como líder las Chivas golean a Monterrey cuatro por dos los Pumas por favor los Pumas golean a los Boab cuatro por dos Santos tres cero le gana a León y Atlas contra Tijuana pues otra vez pierde el Atlas por la mínima contra Tijuana y pues como le comento este cuate como se llama el que tenía broncas este Rafa Márquez y el Atlas pobrecito no levanta y el Cruz Azul sigue manteniendo en la cima con veinte puntos le sigue Pumas América y Santos con diecisiete puntos y pues al sótano está el Atlas con dos puntos solamente seguido de Lobos Boab y de Veracruz que sabes del Pelusa dijeras tú que hoy de Butacruz es el partido nueve de la noche nueve de la noche contra los cafetaleros habría que checar don Héctor las transmisiones no creo que lo vayan a televisar es igual a lo mejor por hubieran de ponerlo por morbo ¿no? sería bueno pero va a estar únicamente la cámara enfocada que la hagan que la pantalla una pantalla pequeña con el con el partido y el Pelusa y el Pelusa ahí lo que hace es de manes y todo ese show ¿no? va a ser exacto y vamos a ver si las rayas son rojas porque aquí ya ni van a ser las líneas hay que ver más bien qué partido ve los reflectores que va a jalar el dorado porque Maradona para bien de quién es ese equipo ¿eh? creo que es de los no sé y ni pienso preguntar el que quiere ser gobernador no tengo idea chécate rápido no sé y no quiero saber no 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 porque si es de los cuates estos que que tienen creo que la empresa caliente o no sé cómo se llama los dueños pues debe ser porque si le han invertido acuérdate que ya tuvieron un entrenador de ese gran nivel ¿no? entonces no es el primero pero primero en lo que investigamos también quería comentar que creo que Televisa México debe de cambiar ya un poco la estrategia de transmisiones de de las peleas porque siempre va diferido tres rounds en otro canal y Televisa lo tiene no sé me imagino que es para cuadrarlo con algo pero de repente si te da risa de que tú ya acabas de ver la pelea y en el en el canal 5 todavía van en el noveno octavo ¿no? entonces creo que esa esa fórmula no le sirve mucho a Televisa y quién sabe cómo le vaya con anunciantes porque en otro canal lo ves pero sin broncas ¿no? y puedes burlarte de tus amigos yo estaba viendo el el normalito el normalito y si efectivamente acá viendo como cuatro eran eran tres rounds tres rounds de diferencia tres rounds de diferencia como para apostar ¿no? y la vez pasada con tus cuates con tus cuates ahí y la vez pasada cuando la primera pelea cuando acabó la pelea real que la vi en otro canal empezó en Televisa o sea toda la pelea se la aventaron este este diferido entonces si es es complicado de repente que dices bueno de que juegan algo ¿no? me imagino que debe ser también por las cuestiones comerciales me imagino creo yo híjole pero no les funciona pero además hubo ahora sí que invitados de lujo ahí con la pelea mira vi por ahí a este cuate ¿cómo se llama? el actor este estadounidense de color Willy Smith anda muy pegado con los mexicanos ahorita anda aprendiendo quién sabe de repente canta algunas canciones de gruperos de repente algún regotonero latino y a mí se me hace que está o va a ser un disco o trae un proyecto de película porque está muy 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 pegado con los mexicanos y bueno esas peleas son las que todo mundo va ¿no? bueno todo mundo los que pueden pagar Rinsight que es carísimo los boletos había boletos hasta de 30 mil dólares entonces para verlos y me sobraban esos 30 pero bueno ya ni modo nos vamos a cantar se llama José Antonio Núñez del dueño de Dorados y es propietario pues también del grupo Caliente bueno ahí se las dejamos de tarea nos vamos no sin antes como siempre gracias Hansel gracias Eduardo oye que fue tu cumple no fue cumpleaños de mi tocayo Lalo Flores el otro Lalo y ya hay pastel o no hay pastel no bueno cada lunes hay pasteles aquí es que son tantos me dijeron es cumpleaños de Eduardo entonces como aquí somos cuatro Eduardos está cañón está cañón nos vamos gracias buenas tardes como es costumbre nuestra que Dios que Dios nos bendiga a todos Grupo Nájera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio em nos vemos watch en un desses ut Gracias.